Elementos de Vialidad, Peritos y Cruz Roja se trasladaron a la calle Amapolas, en donde se reportó que un vehículo particular se había impactado en la barda de la Escuela España, pero al llegar al sitio se pudo constatar que fue falso reporte. El oficial de Vialidad, Juan Jiménez García, aseguró que recibieron el reporte de este incidente en el que presuntamente se informó que había heridos, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de auxilio, pero al llegar al lugar se comprobó que se trataba de un falso reporte, ya que una camioneta Honda color blanco con placas de circulación TKY6022 se encontraba estacionada en el patio de una taquería ubicada en la calle Amapolas, número 404 de la Colonia Reforma, y la persona que pidió ayuda fue el dueño de la taquería, quien además se negó a dar su nombre y argumentó que llamó al número de emergencia porque la camioneta se estacionó sin permiso en su patio y para hacerlo se saltó la banqueta, por lo que pidió a los agentes de Vialidad retiraran el vehículo con grúa. Ante los hechos, los policías explicaron al comerciante que no procederían con el retiro de la camioneta, ya que su negocio no contaba con señalamientos que prohibieran el estacionamiento a vehículos y además afirmaron que de hacerlo caerían en un abuso de autoridad, por lo cual exhortaron a la persona y a toda la ciudadanía a no hacer este tipo de llamadas, ya que movilizan innecesariamente a estas unidades para una situación que se puede solucionar mediante el diálogo. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.